¿Cómo están ustedes queridos televidentes? Muy buenas noches, felices nosotros de entrar en tu hogar en este instante, en esta hora semanal que tenemos para mostrarte las mejores cosas de la ciudad y de la zona. Porque ese es nuestro objetivo, siempre te lo contamos, buscar lo mejor para vos. Y lo mejor para mí es estar con Fernando Churruarín, mi compañero. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y estar con toda esa familia que está del otro lado de la pantalla, estar en este grupo, donde están los productores, camarógrafos, todos juntos, que tienen muy buena onda, está la realidad como está y nosotros queremos un recreito cada semana para compartir en familia. Y además, viste, Fernando, que no nos cuesta encontrar cosas buenas, gente buena, gente con talento, está plagado de eso que nos rodea. También están las otras cosas malas que a veces nos entorpecen la vida. Pero qué mejor que afianzarnos en las cosas buenas para sentirnos un poco mejor. Los tenemos en cuenta, pero también tenemos que compartir este maravilloso vínculo que es la televisión. Bueno, montones de temas hoy en el programa. Muchísimo, ya viene buena música, ya están prácticamente los músicos sobre el escenario. Exactamente. Tenemos muchos temas, Emanuel estuvo trabajando. Estuvo trabajando en obras de teatro, recibimos también gente de teatro. En fin, vos tenés un segmento, seguimos con los personajes. Vamos a seguir con los dibujitos animados, así que quedate ahí, como dices, sintonizá los ocho, dale. Bueno, hay además sabores, sabores en la cocina, sabores con diamela, hay de todo. Vamos a empezar con el primer tema, ¿te parece, Fernando? Así es, la ola de calor nos afecta a todos. Todos los medios hablan de cómo nos afecta a nosotros estos golpes de calor que se van a seguir dando durante todo el verano. Pero, ¿qué tal si hablamos de nuestras mascotas? ¿Cómo llega este tema de las altas temperaturas? Es por eso que, una vez más, en cada día, escuchamos los consejos de la doctora Claudia Velázquez. Sí, nosotros tenemos que tener en cuenta, ahora que este calor es terrible, no es habitual para nosotros que vivimos acá en Mar de Plata, el tema de las mascotas. ¿Qué casos se suscitaron? Normalmente, como con este calor, si nosotros tenemos perritos que tienen pelo muy largo, generalmente la gente le corta el pelo y los deja bastante cortitos. ¿Qué pasa? Tengan en cuenta que esa es la protección que ellos tienen con el sol también. Así que ha pasado casos de que se quema la piel como una quemadura de sol, como tenemos nosotros. Otra de las cosas que se presenta es que tengan en cuenta que los perritos, así como nosotros nos quemamos los pies en la arena, ellos se queman los pulpejos y muchas veces vienen como los pulpejos todos despellejados, no pueden caminar, nosotros pensamos que tienen algún otro problema y es que nosotros les sacamos, han quemado los pulpejos de los deditos. Así que tengan mucho cuidado con eso, ya sea de cualquier raza, ya sea los chiquitos o los grandes. ¿El tema de la hidratación? Sí, tengan en cuenta también, nosotros, así como nosotros nos hidratamos, ellos tienen que hidratarse. Cada vez que son más chiquitos de edad o más viejos, el tema de la hidratación, busquen esas bebidas que se usan para los deportes, que tienen electrolitos, los van a mantener hidratados, en caso de que alguno haya tenido diarrea porque tomó agua de mar, también lo hidratan y traten de evitar las diarreas, los vómitos, inmediatamente para que eso no pierda electrolitos y empiece a decaer. En estas condiciones también están los perros, no solamente cuando los llevamos a la playa, sino que muchas veces los dejan en la terraza o en lugares muy cerrados que tampoco es bueno, ¿no? Sí, exacto. Los golpes de calor es un problema. Nosotros vamos a ver a nuestro perro que está jadeando, jadeando, lo vemos raro, vienen a la consulta que lo ven raro, que no quiere comer, está con intenso jadeo. Nosotros tomamos la temperatura, son elevadas, más de 40, 40 y medio, 41, hay perros de más temperatura. Ustedes lo que tienen que hacer es mojarlos, mojarlos con agua fresca, para que vuelva la temperatura al cuerpo, después consultan al veterinario para ver si está todo bien. Muchísimas gracias, Claudia, por los consejos. No, por favor, un placer. Muchas gracias a la doctora Claudia Velásquez, importantísimo tener en cuenta estos temas. Y ahora vamos a la música, ¿les parece? Seguimos siendo quienes promocionan los músicos de nuestra ciudad y tengo que decir que también de la zona. Hoy nos acompaña Superami Rock. ¿Cómo están? Bienvenidos, chicos. Hola, ¿qué tal? Bueno, medio de Pinamar y medio de España, porque estuviste hasta hace un tiempo. Sí, bueno, en realidad se podría decir medio de Madrid y medio de Buenos Aires. Ah, sí, también, tú es un cosmopolita. Sí, Pinamar es un lugar de tránsito que hace un año que estoy, pero en realidad soy de Clay, por ello. Bueno, y ahí nos descubrió, en Pinamar, en la pantalla de Canal 8, que llega a Pinamar, descubrió nuestro programa y nos escribió. Bueno, Hernán integra, ¿vivís en Mar del Plata? Yo vivo en Mar del Plata, sí. Y te sumaste al proyecto de Sergio. Claro, desde hace un poquito más de un año. Sí, está Hernán Villavicencio, está Luis Choren, está Pablo Leguizamón, que es de Buenos Aires, en guitarra, después está Raúl Alfaro, en teclas, y Jota también se nos suma en guitarra, en algún que otro concierto. Bueno, lo bueno, lo genuino, es que ustedes hacen sus temas, vos, Sergio Sosín, haces los temas, muy linda tu voz. Seguramente la banda tiene una fuerza impresionante, nosotros la hemos podido escuchar, hace poco hicieron una presentación muy exitosa. Pero bueno, por un tema hoy de coordinación de trabajo, no puedo venir toda la banda, así que lo representa muy bien Sergio, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, estamos acá con un cachito. Vamos a ver, sí, vamos a ver. Yo creo que... ¿Qué van a hacer? A ver, qué va a salir. Vamos a tocar así, en plan acústico, dos canciones, y si bien creo que es un sonido cálido y muy bonito, también sé y tengo súper claro que no representa al grupo. Seguramente. El grupo tiene como una fuerza en vivo que, bueno, ahora no podré, digamos, demostrarlo. Pero la gente yo creo que aprecia la presentación también y se da cuenta, es como que uno sabe, uno siente cuando los músicos son buenos músicos y se da cuenta, la gente lo siente, además las letras son hermosas y falta que cantes, que te dejemos cantar, ¿te parece? Vale, perfecto. He hablado con el mar, que me explique cómo es que tengo que hacerlo Si abandonas y te vas, que es lo que hago con todo lo que yo siento Lo que yo siento Son las puertas del dolor Las que se abren cada vez que hablas de eso Si te alejas hoy de aquí Me despiertas de este sueño que es tan bello Las calles de Madrid tienen otro color La facultad se queda sin amor Y el templo de Tebo se cae en un pedazo ¿Cómo voy a hacer si ahora tú te vas de Madrid? Oculté siempre el dolor Para hacerte un poco más liviano el beso Te cargamos por querer Hacer bien era ese el plan Yo lo recuerdo Yo lo recuerdo Solo falta un paso más Bajo el sol de la ciudad Que esperancio sal Esperancio Un abrazo sin final Y el amor florecerá Como amapolás ¿Y cómo voy a hacer para alucinar? Las calles de Madrid tienen otro color La facultad se queda sin amor Y el templo de Tebo se cae en mil pedazos ¿Y cómo voy a hacer para alucinar? ¿Y cómo voy a hacer para alucinar? Y si ahora tú te vas de Madrid ¿Y cómo voy a hacer para alucinar? ¿Y cómo voy a hacer para alucinar? Y el templo de Tebo se cae en mil pedazos ¿Y cómo voy a hacer para alucinar? Y el templo de Tebo se cae en mil pedazos Y el templo de Tebo se cae en mil pedazos Qué buena música hoy nos acompaña en cada día Y nos va a seguir acompañando Ahora vamos a un tema que tiene que ver con la estética La estética de las famosas Cómo se peinan minutos antes Toda esa adrenalina, ¿no? Antes de salir al escenario Por supuesto el peinador de las estrellas En nuestro equipo, Ricardo Luengo Pero nosotros, ¿sabés qué hicimos? Fuimos a verlo trabajar en camarines Ahí estuvimos Gracias Lidia Y bueno, como te habíamos prometido Estamos en camarines acá con una amiga mía personal La señora Andrea Guidone Así que buenas tardes Andrea, ¿cómo estás? Hola, qué alegría estar acá con ustedes Con vos, Ricky, con Lidia Un beso grande Nada, como todas las noches La gente quiere saber cómo es la preparación antes del teatro Bueno, antes del teatro Uno tiene que hacer como En lo que es comedia Más allá de lo que es make-up Y lo que es pelo Que de eso te encargas vos Yo me encargo del make-up Bueno, sí, obviamente que el tema del pelo De lo que es el cuidado Y sobre todo en verano Y cuando uno tiene el pelo claro Es importante ir a la peluquería Eso lo dejo en tus manos Vos no sabrás explicar qué es lo que me haces Así que, bueno, y después Nada Con mucha energía y buena onda Como la que vos tenés Para salir a escena Bueno, muchísimas gracias Por dejarnos entrar acá en tu camarín Y bueno, le vamos a recordar a la gente Que el 27 vamos a estar en el desfile Mar del Plata se viste a la moda Y vos, por supuesto, vas a participar En la pasada de la peluquería Un placer enorme Sabés que ya tus desfiles Se están poniendo como Un clásico acá en Mar del Plata Lo cual me pone Extremadamente feliz Sé que ya dentro de poco El 27 es el lunes que viene Este no, el otro Estamos ahí Así que Mar del Plata Se viste a la moda Se viste a la moda Ahí los esperamos a todos Muchas gracias por estar ahí Chao, Lidia Veterinaria Rosotti Mario Bravo 2457 Ricardo Luengo Estilista Vos sabés de qué se trata Belgrano 2541 En el relleno a usted Y en las tapas Discomar Alberti 4151 472 4596 Este lunes Tres propuestas sin perderles Para una noche espectacular A las 9 Llega la historia que nos une a todos Somos familia La vi como mujer otra vez Usted se conoce A las 9 y 45 Aterriza el entretenimiento De otro planeta La nave de Marley Con el inodoro no Y a las 10 y 45 de la noche La cita es con cuatro sexys Bien tiernos Señores papis ¿Quién delijera batuta acá adentro? ¿Vos o tu señora? ¿Qué sos de que tiene ese nene? Y si recupera a su perrito Digo porque tiene un papá Este lunes Tres propuestas diferentes Para una noche única Y la vamos a disfrutar juntos Por Canal 8 Los Simpsons Son pura alegría Compartir con tu familia favorita Homero Bal Max Lisa Y Maggie Forman el combo de diversión asegurada Los Simpsons De lunes a viernes A las 11 y media de la mañana Por Canal 8 En Marley Prata Tu lugar frente al mar Complejo Gastronómico Mirador del Cabo El encuentro entre vos y el mar Mirador del Cabo Tu lugar para soñar ¿Sabías que hay 7 variedades de jabones o sepsia Para combatir los granitos? Elegí el que mejor va con vos Usalos todos los días a la mañana y a la noche Con un suave masaje Insistiendo en las zonas con imperfecciones Y para todo el cuerpo Proba también a Sepsia Ducha Más rápido y efectivo que sepsia Imposible Y vos que estás siempre pensando en trabajar y en progresar Tal vez estés pensando en un emprendimiento que tenga que ver con la costura Con el tejido o con el bordado Entonces necesitas las mejores máquinas Las que tengan tecnología de última generación Y además que tengan en Marley Plata servicio técnico y academia de enseñanza ¿De qué máquinas te estoy hablando? De las mejores Mirá Enigma Máquinas para bordar Coser y tejer Enigma Una máquina para cada necesidad www.casagonzalez.com.ar Y claro que nosotros también vemos la realidad Y cuando es dura Hay momentos que pasan Algunas mamás cuando tienen que tener los chicos internados Y a veces no estamos en esa situación Es inimaginable el dolor que se pasa Y sobre todo mamás que a veces están solas Fernando Que vienen del interior O que simplemente están solas Y tienen que pasar por ese hospital Donde los atienden con muchísimo amor Pero necesitan gente que las ayude Exacto, exacto Y siempre cuando hay tantas carencias Nuestro pueblo sale Sale en ayuda Y ahí nos sorprende una y otra vez Ante las carencias Sale la misma gente a ayudar al mismo pueblo Exactamente Y generalmente son personas anónimas Te voy a hablar ahora De cinco mujeres maravillosas Que todos los días le dedican su tiempo y su amor A llegar hasta el hospital materno A ayudar a los chiquitos que están ahí Son el voluntariado de las hijas de María Y piden muy poquito Muy poquito pero muchísimo Vos podés colaborar Si sos residente de Mar del Plato Sos turista Que sabemos que los turistas son muy generosos Y muchas veces ayudan también Conocer la obra Y llena tu amor Y tu corazón De toda esta obra Que es maravillosa Bueno, nuestro servicio es humano Nosotros lo que representamos dentro del hospital Es la comunidad sana dentro del hospital Nuestro voluntariado No maneja dinero No recibe dinero en donación Es todo lo que la gente Que se va enterando Por medio de amigos Vecinos Ropita para los nenes Para las mamás Jabón, shampoo Tarjetitas de goma eva Lo que sea Todo lo que sea Para ayudar, asistir Incentivar y estimular A las mamás y a los nenes Que pasan por un momento tan difícil Porque no hay cosa peor para una mamá Que tener su hijo en perro ¿Cuánto hace que trabajan aquí? Él hace 15 años Yo 3 ¿Cuántas voluntarias? 5 Somos muy poquitas Porque es un trabajo De entrega total Vos tenés que entregar tu tiempo Desinteresadamente Y a veces por la vida de hoy Que la mujer tiene que enfrentar Llevar adelante su casa No pueden No disponen del tiempo Porque muchas tienen que acercarlo De los hijos O de los nietos Trabajar Entonces He tenido gente maravillosa Al lado mío Pero lamentablemente Se han tenido que acercarlo De sus vidas Además ustedes De brindar todo este servicio También están en contacto Con el dolor De la gente Que muchas veces Se llega a puntos muy dramáticos Seguramente ¿No? Sí Es decir Yo creo que es más Lo que recibimos Que lo que podemos dar ¿No? Es decir Por eso siempre decimos Que el que tenga Una horita de su tiempo Desde su casa Porque también Como decía Cristina Viste Nos donan materia prima Para hacer mantitas Así que desde tu casa Si tenés un ratito Podés colaborar igual No todo el mundo Está preparado Para ver un chiquito Enfermo Pero colaborar Desde cualquier lugar Y esto es muy abierto Muy libre Eso es lo que permite Por ahí que pueda Continuar en el tiempo ¿No? ¿Qué están necesitando Más que nada ahora Cristina? Aparte de gente Que se sume al voluntariado Bueno Siempre es constante La ropa de bebé Los camisones Sábanas viejas Que ya no usen Que estén rotas Nosotros de ahí Hacemos sabanitas Para las cunitas Acá no tengo para mostrar Bueno Crayones Porque a los niños Les damos hojitas Con dibujitos Y crayones O cuentitos Todo lo que sirva Para tratar de sacarlos Un poquitito De ese estado depresivo De lo que es Estar internado Y gente Que quiera contar cuentos Es increíble Yo quiero Yo tengo un proyecto De recreación Que consta En estimular A los nenes A través de Tites O contar cuentos Así que bueno Cualquier cosa Se comunican conmigo El teléfono de mi casa Es 484-2369 Quienes quieran Hacer estas donaciones Las encuentran acá En el hospital materno infantil ¿Qué días y en qué horas? Eso es importante Lo que me preguntas Porque para que nos lleguen A nosotros Que es importante Que nos entreguen En mano No nos podemos Hacer responsables Si no nos dar Porque se pierden Es muy importante Entonces Se comunican en mi teléfono Nos citamos acá Nosotros trabajamos de tarde Pero me llaman Entonces yo Ahí les digo Está el nombre De la voluntaria que está Para que lo reciba En mano ¿A dónde vas ¿A dónde vas Sin mí? Hermoso Haber conocido A las voluntarias Hijas de María Realmente nos hicieron crecer Por dentro a todos Y espero que a vos Que haya pasado lo mismo Darte cuenta Que la ciudad Realmente tiene personas Muy valiosas Que hacen la vida Un poco mejor Para los que sufren Vamos a la cocina A los sabores de la cocina ¿Qué te parece Una receta práctica De esas que podés hacer En un 2x3 Después que disfrutás la playa Vamos a ver Gracias Lidia Estamos aquí nuevamente En el centro de formación 405 de Udgra Contentos de estar Nuevamente con ustedes Vamos a realizar hoy Una receta Como siempre Sencilla Pero Deliciosa Vamos a hacer Unas berenjenas A la parmigiana Unas berenjenas rellenas Para esto Voy a preparar Esta berenjena Que la vamos a cortar Ya está lavada La vamos a cortar Al medio Sí A lo largo Y vamos a hacer unos cortes En la pulpa Para Luego Cocinarlas En el horno Por espacio De unos 15 minutos Este corte facilita La cocción De la pulpa Para que se ablande mejor Y aparte Y aparte Vamos a Rociarlas Con aceite de oliva Y vamos a Condimentarlas Con sal Y pimiento Tomamos una placa Sin nada Así Sin ninguna materia grasa Y la vamos a mandar Al horno Por más o menos Unos 20 minutos Hasta que la pulpa Este bien blandita ¿Sí? Esa condición Si no con un Para que esto salga bien Yo ya tengo aquí Unas berenjenas listas Así deben quedar Y vamos En un bol Marisol ¿Me podías alcanzar Una cuchara por favor? Vamos A Retirar Con una cuchara Tratando De no Romper La cáscara Porque la cáscara Va a ser Contenedor Para el relleno Que vamos a armar Posteriormente Entonces Vamos a retirar La pulpa Cuidadosamente Con esta misma Técnica De cocción De la berenjena Se pueden hacer Varios platillos Por ejemplo Uno que está muy de moda Ahora es el caviar De berenjena Se cocina De la misma manera Se hace una preparación Se le agrega Aceite de oliva Sal Pimienta Un ajo picado ¿Sí? También este Como pastita Como un dip Para Hacer Tostadas O O brusquetas O galletitas Para una entradita Para acompañar Con un aperitivo Muy bien Acá Ya terminamos Entonces Con La pulpa Y acá La vamos a Pisar un poco No demasiado Desarmándola Así Apenas Que quede Rústica Y le vamos A agregar Tomate Con casé El tomate Con casé Es un tomate Perita Que se le ha Retirado la piel ¿Cómo se hace esto? Se sumerge El tomate Unos 10-15 segundos En agua hirviendo Se corta la cocción En agua fría Luego se retira La piel Y se cubetea Sin las semillas Entonces Le ponemos Un poquito De tomate Con casé Albahaca Cicelada Unos dados De mozarella Un poquito De jamón Crudo Picado Y lo vamos A condimentar Con un poquito De tomillo Fresco En este caso Puedo usarlo seco Y sal Y pimienta Cuidado con la sal Porque allá Al tener El jamón crudo Va a tener La salazón propia Del Del fiambre Un poquito De sal Nada más Un buen chorro De aceite de oliva Y ahora sí Hacemos Toda la mezcla Ahora con esto Vamos a Rellenar Las pieles De la berenjena Una vez rellenas Entonces Las colocamos En una asadera Las vamos A espolvorear Con un parmesano Rallado Y las vamos A cocinar Al horno 15 minutos Esto solamente Para gratinar Y calentar El interior De la berenjena Porque esto Está ya Todo cocido Bueno Entonces ya Pasaron El tiempo Indicado Para la Glatinado De la berenjena Vamos a Buscarlas Están Especiales Divinas Divinas Las berenjenas Bien Antes Vamos a Condimentar Esta ensalada De lechuga Y radiquio El radiquio Es de la familia De la sendivias Es una Lechuga No es una lechuga Pero bueno Este Tiene un sabor amargo Que combina muy bien Con esta berenjena Prociamos con un poco De vinagreta Y presentamos Nuestra berenjena A la par Vichana Bueno Muy bien Esto es todo Por hoy Espero que Les haya gustado Que la puedan Volver a hacer En sus casas Y seguimos En cada día Segundo encuentro Con nuestro chef Fernando Pérez Catán Excelente Estas berenjenas A la parmesana Y llevan Para 4 porciones 4 berenjenas 2 tomates peritas 100 gramos De jamón crudo 80 centímetros Cúbicos De aceite De oliva 150 gramos De mozarella 100 gramos De parmesano Rallado Sal y pimienta Albaca Tomillo A gusto Y como acompañamiento 100 gramos De lechuga Criolla 100 gramos De radiquio Y vinagreta A gusto Y así nos estamos Yendo al corte ¿Cómo la va pasando? Bien Aquellos que están En Mar del Plata Nos conocen Durante todo el año Los amigos turistas Que nos están Sintonizando Desde un hotel Desde la casita Desde el departamento Bueno un gusto Estar con ustedes Y es un gusto Que estén ahí Así que le queremos Agradecer A Fernando Pérez Catán Excelente la presentación Nuevas ideas Como siempre Gracias a la escuela De formación profesional 405 Y también a la gente De Udgra Que nos acompaña En nuestro programa Queda mucho Queda gente de teatro Mucho por compartir Porque eso es cada día 2014 Quedate en casa Tu próximo negocio Puede estar en el kiosco Semanario de todo El máximo poder de ventas Hoy hay un nuevo analgésico Que redefine la rápida acción Llegó el nuevo Matrix De núcleo disgregable Una nueva generación Que concentra Todo el poder analgésico Del ibuprofeno En un nuevo formato De rápida acción El nuevo Matrix Comienza a actuar rápidamente Al ingresar al organismo Sus micropartículas De ibuprofeno Alivian dolores corporales Intensos Inflamación y fiebre Más rápido Gracias a su tecnología De núcleo disgregable Si buscas Rápida acción Elegí el nuevo Matrix De núcleo disgregable Porque la rápida acción Tenía que evolucionar Si no sentís Que empieza a actuar antes Te devolvemos El costo de un producto ¿Se van a separar? Andaba haciéndote la idea ¿De qué? Yo con esta ¿Estás con otro? Te dije que te amo, ¿no? Esto ya no da para más Vos vas a tener que hablar Necesito que se me ocurra algo así Para romperme la cabeza Algo como que ¿Cuándo entramos? Cuando ustedes escuchen Me enamoré Me enamoré de una mujer Es un chiste Me enamoré Si nos dejan Nos vamos a querer En toda la vida Señores papis Este lunes A las 10 y 45 de la noche Por Canal 8 Llega el juego que todos estaban esperando Una caja gigante cerrada Cientos de premios esperando Un grupo de parejas listas Para llevarse lo máximo posible La regla es simple La regla es simple Llevarse todo antes Y las puertas se cierren Escape perfecto Si quieres participar Entra en www.tlp.com Barra Escape perfecto Testigo en peligro Yo quiero hacerlo Quiero que nos saquemos encima Amorito Taxi Momentos finales Este lunes A las 3 y media de la tarde Por Canal 8 Mataron a su mujer Y ahora Poca venganza ¿Supiste del policía Que detuvo al pez gordo? Nos encargamos De la estúpida peresposa ¿Creíste que no iba a encontrarte? Fin Dixer Un hombre diferente Este domingo A las 11 y 45 de la noche Por Canal 8 Este lunes En Mar del Directo Desde el móvil en vivo Te mostramos Una de las opciones Para disfrutar Durante un día nublado Y Marcelo Govelo Entrevista al multipacético actor Pablo Finamore Además Toda la actualidad Economía Deportes Y espectáculos Mar del Directo Este viernes De 8 a 10 Por Canal 8 Volturas Aguilera Carpintería Artística Trabajos Y grabados Láser Insumos para pinturas Decorativa Acrílicos Juan Bejusto 2136 Y estamos con gente de teatro Que siempre tenemos el privilegio De recibir para conocer Todo su esfuerzo En este caso Estamos con Ricardo Méndez Un productor Director teatral De una gran trayectoria En Mar del Plata También en el resto del país ¿Cómo estás? ¿Qué tal Lidia? Mucho gusto Y no, gracias por la invitación No, al contrario Bueno Nos estábamos acordando Fuera de cámara De una gran realización Que existe en Mar del Plata Con Iris Lainez Y bueno En ese momento Me acuerdo que yo la entrevisté Y te conocí en ese momento ¿No? Y ahora te encuentro Bueno, con otra propuesta Pasaron los años Eso fue en el año 2004 Hicimos temporada En el Teatro Colón Con Iris Con todo el elenco marplatense Y después finalizado el verano Y parte del invierno Fuimos a hacer temporada A Capital Federal Con todo el elenco marplatense Viajábamos los fines de semana ¡Qué maravilla! En el Teatro Margarita Gir Que es todo un esfuerzo Y además No sé si se ha vuelto a repetir Así que sea al revés De lo que habitualmente pasa Que el elenco de Mar del Plata Haga la realización En Capital Federal Cuando en realidad Generalmente se reciben actores De la ciudad Correcto Yo creo que ha sido La primera vez Que un elenco de Mar del Plata Ha ido a hacer temporada A Buenos Aires Y bueno Fue una experiencia maravillosa Para mí Y para todos los actores Y una Iris Lainez Que volvió a contactarse Con mucha gente amiga De Canal 13 De Telefe Con compañeros Que vinieron al estreno Así que bueno Fue algo mágico Sí, para mí también Realmente entrevistarla Fue algo mágico Algo que siempre recuerdo En ese momento Me acuerdo que hacemos El programa en vivo En Canal 8 Bueno Ahora hay una propuesta Planteada ya en la ciudad De Mar del Plata Que se llama En Tiempo de Tango ¿Cómo es? Una historia de amor En Tiempo de Tango En Tiempo de Tango Es una historia real Es la historia de una pareja Que vive un gran romance Y que se vuelve a encontrar Y que se vuelve a encontrar 20 años después A partir de ahí Comienza nuestra historia Donde vamos a encontrar Un montón de condimentos Reproches Nostalgias Enojos Claro Todo lo que se puede Suscitar después de una pareja Que se dejó de ver 20 años Correcto Y también un poquito de humor Y también música Y música Con unos músicos maravillosos De Mar del Plata Que son la gente De Abrancancha Patricia Ruiz En el rol femenino Y bueno Modestamente Acompañándolos Con mi canto Con mi música Con mis tangos Y con algunos diálogos Que realmente Son muy jugosos Bueno Realmente es muy muy lindo Lo que están haciendo ¿En qué teatro Lo están haciendo? Debutamos acá En Mar del Plata El 13 de octubre En el Teatro Santa Fe Y en este momento Estamos haciendo temporada En Villa Gesell En la Casa de la Cultura Tengo que reconocer Que se está haciendo Una labor muy interesante En la Casa de la Cultura Con los espectáculos Y con la variedad De espectáculos Que en este momento Están presentando Si realmente Esto hay que decirlo A veces uno Ve lo malo Pero también Está bueno Reflotar Las cosas Interesantes Y que se hacen En pos de la comunidad Desde los organismos oficiales En este caso Bueno vos mencionas La Dirección de Cultura De Villa Gesell También la Dirección de Cultura Acá de Mar del Plata Hace cosas Muy interesantes Nadie se queda Sin ver Espectáculos Realmente Se están haciendo Cosas maravillosas En Villa Victoria En muchos lugares De la ciudad Realmente Está bueno Que la gente Lo sepa Y recorre Sobre todo Como decimos siempre Que acompañen Las producciones locales No solamente Acá vamos a ver Y acá vamos a ver Grandes producciones Por lo menos Artísticas Y a precios populares Tal cual Está muy bueno Que le digas eso Bueno te decía El mayor de los éxitos Bueno muchas gracias Sabemos que trabajas Con mucha seriedad Con mucho profesionalismo Y bueno estoy muy contenta De que hayas venido Si por estas cosas Que tiene Mar del Plata Estamos con un residente Ex residente Marplatense Que es César Nieto Que ahora Viene de Grecia Nada menos que es su lugar De residencia Viene con todas sus técnicas Novedosas en tatuajes ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo te va? Bueno estamos viendo Esto que es El tatuaje del tatuaje Porque esta es una forma De cubrir los tatuajes Que ya queremos Erradicar en el cuerpo Eh sí En realidad Sí es una cobertura Que se hace Cuando vos Ya no te convence más El tatuaje No te gusta por X razón Te lo hiciste Por una manera Pasó de moda Cambiaste de idea Cambiaron de novio Te peleaste Con tu amante O con lo que sea Y bueno Y es una manera De tener dos opciones O te lo quitas con láser O te lo cubres O también se puede mejorar El tatuaje que vos ya tenías ¿No? Capaz que perdió color O el tatuaje Estaba hecho Por una gente Que no era profesional Y entonces Se puede mejorar Bueno en este caso Lo estás haciendo El tatuaje Un personaje del deporte Como es Luis El azarte Y cuánto tiempo Hace que estás haciendo Este tatuaje Bueno empezamos A las 12 Llevamos 5 horas De tatuaje Lo que pasa que Si bien el trabajo El tatuaje No es demasiado grande Es bastante complejo Porque estamos trabajando Directamente Sobre el tatuaje Entonces vamos Por partes Porque No es convencionalmente Normalmente nosotros Para trabajar Se trabaja con plantillas Con transfers Entonces se pone Cuando la piel está virgen Se pone la plantilla Y se comienza a trabajar Cuando tenemos que cubrir Un tatuaje Es diferente Porque Tenemos que jugar Con el tatuaje Que ya tenemos En el cuerpo Y te queremos cubrir Entonces Le vamos buscando Hay que ir buscándole La armonía Del tatuaje Contanos En qué parte de Grecia Vivís Y contale a la gente Que en realidad Vos vivís en Grecia De esta profesión Sí, lógico Tengo un estudio Hace ya Que lo abrimos En el 2001 Estoy en una isla griega Se llama Corfu Muy bonita Sí Y es una isla pequeña De 250.000 habitantes Más o menos En invierno De la población estable En verano Se llena un montón Turismo internacional ¿Qué suele tatuarse la gente? La gente Yo trabajo Fundamentalmente Con turismo Británico Entonces La gente Lo tiene muy incorporado Lo que es el tatuaje Conoce ya La mayoría ¿No? Estamos hablando en general Conoce lo que es el tatú Entonces Así como nosotros Tenemos ya una trayectoria De tantos años De trabajo La gente viene por mí Ahí se deja Asesorar Y nos da Solamente una idea Y nosotros podemos Esplayarnos ¿No? ¿Qué ha pasado Existe el tatuaje Que no se puede hacer? Es Si vos le buscas La vuelta La onda ¿Alguna contraindicación Física por ejemplo? Sí Bueno Gente que toma medicación Para la coagulación De la sangre Normalmente No es recomendado Hacerlo Gente Porque como Cuando nosotros Hacemos un tatuaje Hacemos una herida Al hacer la herida Necesitamos que el cuerpo Coagule Y si no lo hace Lo que hace es Largar sangre Con la tinta Entonces se pierde Calidad de trabajo Y no es lo que tiene que ser Personas embarazadas Tampoco Porque bueno Riesgo de que tenga Problemas ¿No? Contracciones Y todas esas cosas ¿No? ¡Suscríbete al canal! Vitrofusión y más, 20 de septiembre 1660, 474-2567 Rizo, revestimiento, cerámicos y porceladatos, el mejor precio del país, ¡sí, el mejor! ¡Listo! Estuve estudiando bastante, una idea que arrancó en el año 1932, ¿lo sabías? Sí, claro, por supuesto, pues estuvimos estudiando juntos ¿Cómo? ¿Sí? ¿Te conozco a vos? ¿Me hiciste alguna nota? Sí ¿Estás grabando? Sí Después te explico, mejor ¿Con sacristán? No sé, ¿es sacristán? Sí No sé Acabo de dar un dato Mirá vos, con sacristán ¿Estuviste? Estuviste informado No, creo muy bien La disco de España La disco de España La disco de San Cristán Porque es el único que conoce Lloró porque la estiro, ¿eh? Lloró, no se va nadie hasta que no llora, ¿eh? ¿Ustedes quieren decir algo? ¡Aguanta, mi amor! ¡Qué producción! ¡Qué producción! 9 y 45 aterriza al entretenimiento de otro planeta La nave de Marley ¡No! ¡No! ¡Con el inodoro, no! Y a las 10 y 45 de la noche, la cita es con cuatro sexys bien tiernos Señores papis ¿Quién delijera o tú está acá adentro? ¿Vos o tu señora? ¿Qué sorte que tiene ese nene? Y si recupera a su perrito Digo, ¿por qué tiene un papá? Este lunes, tres propuestas diferentes para una noche única Y la vamos a disfrutar juntos por Canal 8 No es una historia de amistad Es la amistad haciendo historia Los bolseras somos especiales Nos une una pérdida increíble Y una fuerte amistad Están muy cerca Que la vida es un sueño Si salgo corriendo Tú me agarras por el cuello Y si no te escucho ¡Jordi! Grita Te tendo la mano Tú agarra todo el brazo Y si quieres más pues Grita 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 ¿Cuántas veces un silencio Tiene más fuerza que mil palabras? Pulseras Rockers Ahora todos los días Muy pronto Por Canal 8 Comenzó la batalla entre perros y gatos El destino del mundo está en sus patas Como perros y gatos Este domingo a las 9 y media de la noche Por Canal 8 2014 Odisea en lo de Marley La nave de Marley La nave de Marley Sabores sueltos Dietética Frutas secas Repostería Herbolistería Productos para celíacos Y diabéticos Legumbres Especias y delicates En San Luis 1855 Local 31 De la Feria Seguimos compartiendo este Cada Día 2014 Bueno, en un segmento que comenzamos la semana anterior Porque estamos todos de vacaciones Porque están los papás con los nenes mirando la tele Y porque se nos ocurrió hablar de esos dibujitos clásicos Aquellos que permanecen vigentes en el tiempo La semana pasada hablábamos de Los Autos Locos Que comenzaron a raíz de una idea de una película de cine En este caso, La Pantera Rosa, podríamos decir Que es un personaje que está hace mucho tiempo Está a punto de cumplir 50 años Y que comenzó gracias a una película de cine Porque la pusieron en los créditos A Fritz Fehling, el animador, le dijeron Tres cosas que tenían que conseguir Un personaje que fuera Mudo, gracioso y rosa Y así nació esta pantera que estás viendo en pantalla Que ha hecho las delicias del público De chicos y grandes A través de tantos años Y que fue para la apertura de esa película Y para el cierre Al poco tiempo se hizo una especie de corto piloto Porque dijeron A raíz de que este personaje aparecía en las tapas de las revistas Esto puede tener más vida Que la de una apertura de una película Y es así que La Pantera Rosa a partir de 1964 Por eso está a punto de cumplir 50 años Tuvo vida propia Y realmente se encolumnó con uno de esos personajes enigmáticos Con algo así de esa elegancia londinense También con algo de Chaplin Porque ganaba y perdía en los cortos Y bueno, creo que habló dos veces En los cortos originales Luego con el tiempo le pusieron voz Pero no fue del agrado del público Lo cierto también es que cada uno de esos cortos Si ustedes se fijan Tenían la palabra rosa en el título Y además todo esto estaba envuelto Tiene un marco de lujo con la música De Henry Mancini El tema ese tan particular En un saxo tenor Interpretado por maestros de la música Que envolvía toda esta trama enigmática Para chicos y grandes De donde también surgieron otros personajes Como el inspector Como Dodó ¿Se acuerdan ustedes? Ahí están viendo imágenes precisamente El oso hormiguero La hormiga Charlie Personajes que siguen vigentes Porque fueron allá por los años 60 70 también A través de los diferentes shows Y de las tantas repeticiones Pero también llegaron a los formatos De videojuegos Atravesando las diferentes etapas Del videojuego Llegando hasta hace muy poco tiempo En este siglo XXI También a diferentes tipos de videogramas Lo cierto es que la vigencia La hace permanente Porque fíjense ustedes Que también tiene sus huellitas En el paseo de la fama de Hollywood Para chicos y grandes Este recreito De dibujitos animados clásicos Que nos tomamos todo este verano En este Cada Día 2014 Pero esto sigue Porque me parece que Manuel Bonomo Estuvo en la noche marplatense Con gente de teatro Mirá Y luego de una función llena De caviar con Fernet Un éxito Un vestuario Una música increíble Estamos acá con Walter Suárez ¿Cómo estás? Muy bien Contento Un poco cansado Pero muy contento De una función exquisita Como todas las que vinieron pasando Hasta el día de hoy Teniendo en cuenta La repercusión que tiene esta obra Y también es increíble La puesta en escena Que tiene, ¿no? Digamos que no es muy común Y ver tanto vestuario, música Y además que se va pasando Por diferentes estados de ánimo ¿No? Que la música a veces trae Sí Cuando uno viene toda la vida Haciendo esto A mí no me llama la atención Tengo que decir Que esta vez me tomé el tiempo De ver espectáculos de Mar del Plata Como a ver qué es lo que hay Y sí, realmente me doy cuenta de caviar Es una gran diferencia Caviar es distinto a todo lo que hay No hablo ni de mejor Ni de peor Es distinto a todo lo que hay Caviar tiene una superproducción En vestuario Un elenco de 11 personas Con muchísimo vestuario Muchos Todos los que conocen caviar Y para los que nos conocen Nos cambiaremos mínimo Unas 160 veces en total Todos Es un espectáculo Que dura 1 hora 20 Con más de 30 escenas distintas El elenco son Mujeres, hombres Actores que hacen transformismo Y mujeres que también Hacen transformismo Bailarines y bailarinas ¿Cómo te estás sintiendo En el espectáculo Que estás haciendo? Mirá Hoy me siento particularmente Contento Porque además De la recepción del público Que es óptima Hoy vino Bruno Gelber También Y vino Fana Padilla Y vinieron Bueno No me acuerdo Los que vinieron Porque tengo una mayoría De colador Pero lo que sí También hoy salió En La Nación Que éramos Cuatro estrellas O sea que significa Tré bien Muy bueno Muy bueno Una buena crítica Tuvo en el diario En La Nación No, más que buena Es el máximo O sea que Imagínate Señores y señoras Sería un encanto Para mí Que vengan a ver Gaviar con Fernet Tenemos precios Muy accesibles Desde 90 pesos Hasta 160 Se ve bien De todos lados Porque no hay columnas La sala es chica O sea que Son 200 entradas Y hay como mucho 12 filas O sea que ves bien De todas partes Y vamos de jueves A domingo A las 23 15 precisas Y también Como su nombre lo indica Caviar con Fernet Les invita Un trago de Fernet De menta O el tradicional En el lobby del teatro Donde van a disfrutar Donde van a poder Relajarse Para ya entrar Como cebaditos Al espectáculo Después si tienen ganas Pueden ir a cenar O se ganan antes Bueno Que somos 11 Hay 4 mujeres divinas Realmente espectaculares 3 bailarines Espectaculares Para las señoras Después está Toda la parte de humor A cargo de Walter Suárez Que es codirector conmigo Me olvido de dos transformistas Que son Nicolás Arellano Y Juan Salas Todo esto Redondeado por Montana Producciones Walter Suárez Y San José Casanova Que producimos este espectáculo Que lo disfruten Y lo recomienden Acá se acabó la patatola Chao No dejes de ver Caviar con Fernet Una propuesta única En Mar del Plata Que conjuga El Music Hall Y la comedia Con una puesta en escena Y un vestuario Admirables Mirá Caviar con Fernet Único en su género Lujo y risas Erotismo y sensualidad Jean-François Casanova Walter Suárez Y Gran Elen En la sala Melanie Del Centro de Arte De jueves a domingo 23.15 horas Caviar con Fernet El espectáculo del verano Reservato localidad Por Platea Net Visa Y Visa Débit Tarjetas exclusivas Y siempre es muy bueno Escuchar las buenas propuestas De teatro Para recomendar Todo el equipo Recomienda Caviar este verano Para poder ver Una buena puesta en escena Como estamos acostumbrados En Nacional Mar del Plata Señoras y señores ¿Se querían quedar con las ganas? No ¿Quieren más música? Porque seguimos con Sergio ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto conocerte Igualmente Superami Sí Composición propia Tres temas Sí, sí Esto es un compilado De tres discos Que hemos sacado El primer se llama El Niño de la Tierra El segundo Idiotas Y el tercero Luz Madrid Y bueno Hemos hecho un compilado Como para empezar a mover En el país Y a la vez estamos grabando Disco nuevo en el Abasto Con Álvaro Villagra Y Marcelo Espósito Bueno, Valde Capanga Para los conocidos Y bien Tocando por todos lados Ahora vamos a estar tocando El miércoles Tocamos miércoles 22 Y jueves 23 Tocamos en Cobo El jueves un festival Y después Acá en Mar del Plata Estamos tocando el 28 Que es ahí En las Toscas Al aire libre A las 16 horas Y que invitamos A toda la gente Que se quiera acercar Para escuchar A un pedazo de banda Como la nuestra Exacto Modestamente lo dijo Y lo vale Bueno, escuchamos un temita Nos regalamos un temita más Gracias de toda parte De parte de todo el equipo Gracias a ustedes Por habernos invitado Ahí vamos Quisiera ver otra vez Tanta gente que se van a hacer estrellas al cielo como ayer Quisiera ser Quisiera ser otra vez Quisiera ser otra vez Tan feliz que no recuerdo que pasara ni el tiempo como ayer Quisiera ser otra vez Y olvidarme de todo lo establecido como siempre lo hice Y recordarte Y recordarte que es posible ser feliz en este mundo tan triste Y recordarte que es posible ser feliz en este mundo tan triste Para sonreír Siempre habrá un lugar donde serás bienvenido Y olvidarme de todo lo establecido como siempre lo hice Y recordarte que es posible ser feliz en este mundo tan triste Y recordarte que es posible ser feliz en este mundo tan triste Para sonreír Siempre habrá un lugar donde serás bienvenido Siempre habrá un lugar donde serás bienvenido Una vez más Gracias Bueno y muy prontito Superami toda la banda va a volver a tocar acá Para que puedan realmente apreciar esta música excelente que hacen estos chicos Para escucharlos en banda Así como tiene que ser Me olvidé de decir que durante el programa Y durante toda la semana se pueden comunicar a través de nuestras vías de comunicación Precisamente a nuestro muro Dejá los comentarios ahí Compartí sugerencias, los conceptos hacia nuestro programa O ideas de las tantas cosas preparadas para este año Y muchas gracias por todas las cosas divinas que escribió la gente La semana pasada en nuestro muro Que la verdad es que lo más importante es darnos cuenta Que llega el mensaje, que la gente aprecia Las cosas que presentamos aquí Y eso es lo más importante Así que bueno, muchas gracias por todos los mensajes Nosotros también te queremos contar que somos muy felices Cuando ustedes reciben, por ejemplo, algún músico Algún artista plástico y les encanta Y nos dicen dónde poder verlo, conocerlo Eso pasó con Cristian Berrondo Pasó una sensación Fue tremendo lo que pasó con él Fue genial, Fernando Más allá que la gente quería saber dónde tocaba Acá pasó en esta zonita algo raro, extraño Acá, bueno, en este complejo de mirador Él no se le ocurrió mejor idea Porque es un genio con su saxo Y él hace lo que quiere con todos sus músicos Que son geniales La folenta increíble Subió a la terraza Sí Bajó con el saxo Puso a los parlantes a full Aquí están viendo las imágenes Sí, mirá Él bajó por la rampa Irrumpió en la playa Habló con la gente Cortó el tránsito No sé, me encantó lo que dice Sí, salió a la calle Es verdad Bueno, además con él bailamos Todo el equipo de cada día Hace muy pocos días Así que muchísimas gracias También por la presencia de ellos En nuestro programa De los tantos talentos que pasan por aquí ¿Nos vamos yendo? ¿Cómo no? Pero la semana que viene Ya sabés que volvemos Gracias, Fernando Por todo lo que nos brindás A vos Y nosotros ahora Simplemente darte un beso enorme Decirte que te queremos mucho Como siempre Más que nunca Año tras año Realmente valoramos tu presencia Del otro lado de la pantalla De Canal 8 Así que nada Encontrarnos la semana que viene Con un montón de cosas lindas Las mejores para vos Chao